Somos pioneros en esta parte, estamos impulsando el desarrollo de las energías renovables a través de la comunidad y que más que aquí en Victoria que es uno de los municipios con mayor potencial en este mercado. Este proyecto es algo sui generis pero muy positivo para la comunidad de las compuertas ya que además de esta alianza que hemos hecho con la ONG 500 RPM hemos detectado que el beneficio que va a tener la colectividad y en específico 58 niños de la escuela primaria es permanente y perpetuo por muchos años ya que este molino de baja potencia de 350 watts va a permitir que las clases no se vean suspendidas por los apagones que constantemente se dan en la zona. Gracias maestros, gracias a todos y cada uno de ustedes. Gracias maestros, gracias a todos. Muchas gracias Maestra de CONAF, educación inicial, gracias Importante Emanuel Terea de León Bueno, gracias Arector Arector Gracias por ver el video